Despierta, Emilia Calento lo juero guía, pero ni ganó Calento lo juero guía, y tiene que despertar Que el mango se va a acabar, y tiene que saborear Los cheques que están de mambo, los cheques que están de mambo Pero despierta, emilia, despierta, que el mambo ya va a empezar Despierta, despierta, que el mambo se va a acabar El cuajua me pone de enveres, y del polvillo ni hablar Despierta, despierta, que el mambo se va a acabar Atereremos mi cosangar y va, poco vamos a gozar Despierta, despierta, que el mambo se va a acabar Despierta, despierta, que el mambo se va a acabar Despierta, despierta, que el mambo se va a acabar Pero al viejo que quiere ser pollo, le gritan a nadie acá Despierta, despierta, que el mambo se va a acabar Oye, si a ti no te gusta el mambo, que cosa vamos a apretar Despierta, despierta, que el mambo se va a acabar Despierta, despierta, que el mambo se va a acabar Despierta, despierta, que el mambo se va a acabar